Es un placer tener aquí a estos artistas, Antonio Pablo, unas palabritas Pues nada, que ante todo buenas noches a toda la gente A nosotros que nos hayas invitado a estar esta noche contigo También es un placer muy grande, sabes que en un par de veces que no lo hemos hablado Pues no ha sido posible, porque bueno, en estas fechas normalmente Solo hemos tenido nosotros también compromisos musicales Y es complicado que podamos acompañarte Pero bueno, sabes tú que esto haya caído de que ayer tuvimos aquí un concierto Mañana lo tenemos fuera y nada, pues un placer cantar una canción contigo Tú lo sabes Bueno, pues la canción que vamos a cantar es una canción preciosa Hemos tenido poquito tiempo para ensayarla Porque ellos llevan una semana de conciertos y lo que le queda todavía Y la verdad es que es un placer, como os digo, tenerlos aquí, en música en directo Nosotros empezamos aquí también Empecé a ti en la Virgen de Gracia, ¿no? Yo empecé aquí en la Virgen de Gracia un día 7, hace 12 años hoy Aquí en la ermita Nosotros hace ya 26 años, o sea, bastante más tiempo Pero fue así, fue igual, en la Virgen de Gracia Vamos a ver qué tal esta canción de Amaral ¿Cómo hablar? A ver qué tal, Salud Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada feliz A veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Poquillos de agua marina ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se mueve en tus manos Un trozo de hielo desecho en los labios La radio sigue sonando La guerra acabaron Pero las hogueras se han apagado aún ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? A veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Te estás quitando la vida ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado un poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Muchas gracias Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para ella Nada Decir que disfrutéis de la noche con Manu Y que él también lo disfrute Porque es un placer ver la ermita como está Así que disfrútalo Muchas gracias Hasta pronto Bueno, vamos a seguir Bueno, vamos a seguir Bueno, vamos a seguir